Buenas, estamos aquí en el episodio número 4 creo, así que vamos a continuar probando lo de Ham, ahora parece que hemos llegado a una especie de factoría, a ver si esta parte no es demasiado compleja y se hace rápido y amena. Vale, eso tenía pinta de girarse, pero no pasa nada. Uy, que violento, vamos a entrar por la casita, mira al gato, a un lagarto, nos lo ponen demasiado fácil por el momento, ¿no? Vale, no hay nada. Eran en total en el juego 32 cubos, si no me equivoco. 32, 36 creo que era. Así que todavía nos faltan bastantes. Bueno, vamos a seguir subiendo por arriba. Y a ver que hay por aquí. Voy a volver, para ver si me deja algo atrás y ya seguimos por este camino. Pues a ver, ¿qué podemos hacer? De momento es caernos. No sé si probar suerte y meterme en el agujero negro a ver qué pasa. A ver si por aquí hay algo. Vale. ¿La casa esta la hemos visitado antes? Creo que no. Vale, no hay nada. Pues vamos a volver al mapa de antes y continuar por ahí. Ya no me acuerdo ni por dónde he vuelto. No, no hay nada. Buah, casi. Vale, ahí se habla algo mejor. He saltado antes de tiempo. Nada. No, no. A lo mejor si giro... Ahí seguro que mejor. No. Vale, ahora. No. 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 Nada, nada. No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno. ¿Y dónde tengo que ir realmente? No sé ni cómo lo he hecho, no sé ni cómo lo he hecho, no sé ni cómo lo he hecho. Vamos a intentar saltar ahí. Se cambia solo. Ya no sé si lo da yo sin querer o no, vamos a probar de nuevo. Vale, no llego. Vamos a subir un poquito más alto y ya está. Vamos a intentar seguir si podemos y luego ya volvemos al sitio ese del que nos hable. Vamos a subir un poco más o menos. ¡Gracias! Ya empezamos con la cosa que gira. Vamos a tener paciencia. Bailar. Mucho. Es la siguiente. Ahora. Y otro cubo entero por la cara. Así que vamos a volver. No hay nada. Vale. Vamos a ver. Ahora no tengo ni idea de cómo volver la verdad. Así que vamos a intentar de memoria. Vamos a bajar. Si. Por aquí venimos. Creo. Vale. Tenemos que girar esto de nuevo. Y subir por. Por aquí. Por aquí. Vale. Estamos volviendo para atrás. A ver. A ver si aquí nos queda algún otro sitio. Que posiblemente sea debajo del agua. Bueno. No sé si necesitaremos algo especial. Es que no tengo ni idea de por dónde tirar la verdad. Bueno. De momento vamos a volver. Al lugar ese. Al lugar ese de muchas puertas. Uy. Vale. Vale. Creo que era por aquí. Vale. Aquí tenemos esto. anarchistas para un T1. Ya tenemos 8. Mmm. ¿Habia que bajar? No. Si... No recuerdo mal. Ck. Vebre. Vebre. Vengwid. liegen fog. Vale, y esta también, venga. Vamos a empezar por esta, porque si no ya no sé por dónde tiro. Que las puertas son demasiado liosas, la verdad. A ver, mapa. Vale, aquí tenemos varias bifurcaciones. ¿Qué es eso? ¿Puedo mannejar? ¿Vale? ¿Lo que pasa? Vale, aquí no podemos cambiar. Quizá lo que haya en la parecia iba para algo. ¿Vale? ¿Vale? No, no, vale. Están cocinando un bichito aquí. Aquí está el cocinero. ¿Vale? ¿Vale? Pobrecito... El bicho va a acabar igual que ellos. ¿Vale? 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 Vale, a ver, ¿cómo podemos subir ahí? ¿Esto se sube? No. Por esta parte hemos ido. Esperamos, vamos a ir antes por aquí. Vale. Y no se puede girar la vista tampoco. Pues vamos a continuar por aquí arriba, a ver quién lo encontramos. Acá, que nos informa. De momento en este lugar está siendo bastante fácil, pero seguramente que no tardará mucho en complicarse. Vamos por aquí. Nos podremos caer en la olla. Parece ser una ciudad abandonada de quizás esta clase de seres. Vale, mejor no me voy a acercar. Tiene pinta de algo malo. Vamos a conseguir el de aquí arriba y de momento si eso nos vamos a por la otra puerta que abrimos. A ver si hay algo más. No, tenemos todas completas. Vale, demasiado brusco ha sido. También. Joder. Pues ya tenemos al menucito completo. Que no tendremos que volver más. Ahora esta, si no me equivoco. Porque la siguiente, vale. Necesitamos mucho. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo aquí en el moteles de extraño. Porque hemos tenido problemas técnicos y no sabemos exactamente cómo va a salir el vídeo. Así que bueno, ya veréis cómo ha quedado. Y si en el próximo episodio podemos avanzar bastante más. Y... Y nada. ¡Hasta luego! No lo vemos. Gracias por ver el video.